Que comience el 5G. El pasado 20 de diciembre hicimos la subasta que tuvo como resultado la adjudicación de la tecnología de quinta generación a cuatro operadores y a todo un país como principal ganador. Desde ahora, claro, UOM, la Unión Temporal Movistartigo y Telecol, un nuevo operador brasilero que llega al país, podrán iniciar el despliegue y hacer uso del espectro a través de todo el territorio nacional. Hoy le damos la bienvenida al progreso, a la conectividad y al 5G.